Mi hija mayor se casa dentro de tres días. Enhorabuena. Sí, esta es de cuando nació mi hija Sesiri. ¿Y su padre? Murió. Lo siento. Bah, no pasa nada. ¡Ay! Sí, eres tú. ¿Qué haces tú aquí? ¿No te explotaban las tetas si volabas? No hay ningún vuelo. Llevamos horas bloqueados. Sí, sí, tesoro. Sí, y tengo tu vestido. Será cabrón. ¡Meteos en el coche! ¡Venga, rápido, subid! ¿Quieres jugar a ver quién es más malo? Te voy a hacer sangrar por la noche. Ah, asiento no fumador. 2.132 kilómetros. Vamos allá. ¡Ay, déjame perdón! Si te parece bien, enterramos el hache de guerra el resto del viaje. Necesita un código. Y ahora me abres la puerta y vuelves a tu sitio, idiota. ¡Vas a morir! Solo queríamos llegar a la boda de nuestra hija. ¿Acaso os queréis? Entonces dile que la quieres. No, eso no. ¿Qué pasa? Creo que has tenido una pesadilla. No, eso no. Gracias.